Amén, vamos a la Palabra de Dios por unos minutos, en la Palabra de Dios no hay iglesia, no hay servicio, gracias, dice así la Palabra de Dios, Salmos 84, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma y aun ardientemente desean los atrios de Jehová, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo, aun el gorrión haya casa. Aun esas aves insignificantes, no son las águilas o los halcones o aves de alto vuelo, pero los gorriones, estos pequeños pájaros, aves que vuelan de un alambre de luz a otro alambre de luz, dice la gente más insignificante encuentra un lugar en el altar de Dios, hacen nido con su familia, vienen a alabar a Dios. Aun los gorriones, dice aquí los cantores de Coré, los hijos de Coré, hayan casa y la golondrina nido para así donde pongan sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha oh Dios de Jacob, mira oh Dios escudo nuestro y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos, escogería estar antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, y escuchen, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Aleluya, aleluya. Señor Jesucristo oro, que estos próximos minutos que vamos a pasar en tu palabra, esta semilla, esta simiente divina caiga en tierra fértil y pueda producir en nuestras vidas frutos al ciento por uno Señor. Señor, gracias por tu presencia, la sentimos poderosamente en nuestros corazones, gracias Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Todos dicen amén. Tomen asiento, denme su atención por unos minutos, todavía estamos en tarde ya, por unos minutos. Hemos dicho, yo personalmente he mencionado en diferentes ocasiones que el Salmos 23 es el Salmos más leído o el más repetido, recitado que cualquier otro Salmo. ¿Cuántos han leído ese Salmo? ¿Lo han recitado? Levanten la mano. Todos aquí. ¡Wow! Los Salmos en su mayoría son cantos de exaltación, de alabanza, de grandeza, a la santidad, a la indescriptible majestad de nuestro Dios. David es el autor de los Salmos, David es el autor de la mayoría de ellos. Hay otros autores, por supuesto, que también cooperaron con la Escritura y melodía de estos Salmos, porque son cantos. Por ejemplo, Asaf, Asaf fue el director de alabanza en el tabernáculo de David y más tarde en el templo de Salomón. Los hijos de Coré, el Salmos que leímos, 84, la autoría de este Salmo es registrada a los hijos de Coré, fueron cantautores ellos, de algunos de los Salmos. Inclusive Moisés cooperó con un Salmos, el Salmos 90, que realmente es una oración donde Moisés habla con Dios acerca de la transitoriedad del hombre, de la vida. Y dice en el verso 10 de Salmos 90, los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80, dice él. Hay otros Salmos que tal vez no son cantos, sino oraciones, la mayoría de ellas hechas por David durante diferentes temporadas de su vida. Por ejemplo, el Salmo 51 es el Salmo de arrepentimiento, es la oración conmovedora de arrepentimiento después de que David fue confrontado por el profeta Natán acerca del pecado de adulterio que él cometió con Bexabé y de homicidio en segundo grado al colocar al esposo de ella, Urias, en la primera fila de los escuadrones de guerra para de esa manera asegurarse que él muriera en el campo de batalla. Y cuando el profeta Natán lo confrontó por el gran mal que él había hecho, David corrió a la casa de Dios, se postró en el altar y oró con compungimiento de corazón, con honestidad de corazón, esta insuperable oración de arrepentimiento registrada en el Salmo 51, en el verso 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones Señor. Y en el verso 7 continúa diciendo purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la niebre. Creo que esta es una oración que todos tenemos que orarla de tiempo en tiempo. Y si usted la ora con sinceridad, si usted ora esta oración de corazón, va a terminar con lágrimas en sus ojos, compungido y limpio internamente de la cabeza a los pies. El Salmo 91, que después del Salmo 23 es el segundo Salmo más leído dentro del ámbito cristiano. Este Salmo es el Salmo de protección, es el Salmo que nos ayuda a atravesar esos valles difíciles de sombra y de muerte. Que todos en algún momento tenemos que atravesarlos en nuestra vida. El verso 1 dice, el que habita el abrigo del Altísimo, borrará bajo la sombra del Omnipotente. El verso 10 dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Es el Salmo de protección, cuando sienta temor en su vida, cuando se sienta abrumado por las cosas que le están pasando. Recite el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo, borrará bajo la sombra del Omnipotente. El Salmo 103 es el Salmo de gratitud y acción de gracias delante de Dios, por todos los beneficios que Él ha derramado sobre nuestras vidas. En el verso 1 y 2 dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Pero el Salmo 84 que leímos al principio de este mensaje, como textos bases para lo que voy a predicar, es el conocido en teología como la perla de los Salmos. Su autoría es acreditada a los hijos de Corén, quienes en forma de canto, se hallaban relatando el peregrinaje de los hebreos, de los hijos de Israel hacia la casa de Dios. Algo que lo hacían por lo menos tres veces al año. La ciudad de Jerusalén geográficamente se halla ubicada en la parte más alta de la región, en el monte conocido como el monte de Sion. Los que han tenido la oportunidad de viajar conmigo en los diferentes tours que he hecho a través de los años a la tierra santa a Jerusalén, se debieron de haber dado cuenta que cada vez que salíamos de Jerusalén para visitar otros lugares, siempre íbamos descendiendo hacia abajo, porque Jerusalén se haya ubicado en la parte más alta de toda esa región, el monte de Sion. Y entre paréntesis déjenme decirle que Sion para nosotros es un prototipo de la iglesia en el Antiguo Testamento. Y si usted abandona la iglesia y si usted da un pie hacia atrás y se sale de la iglesia, su vida desde ahí en adelante siempre va a ir hacia abajo, porque el punto más alto o el clímax de la vida la encontramos en la casa de Dios, en la presencia de nuestro Dios. Usted abandona la iglesia, usted abandona la acción y siempre va a ir hacia abajo. El mar muerto, en cambio, es el punto más bajo de la región allí en la tierra de Israel y por ende es el punto más bajo del planeta tierra. El mar muerto se halla a 1400 pies bajo el nivel del mar, por lo tanto el viaje a Jerusalén desde cualquier otra ciudad o pueblo o provincia de Israel siempre es hacia arriba. Además hay otro punto interesante acerca de la ciudad del gran rey Jerusalén. Según los geógrafos, Jerusalén se halla ubicada en el centro de la tierra. Solamente Dios pudo haber hecho algo así posible. Jerusalén es el punto exacto del centro de la tierra y Dios la escogió como su ciudad aquí en este planeta. Dice Jerusalén va a ser la ciudad del gran rey, Jerusalén va a ser la ciudad de Dios. Habían siete fiestas judías y todavía las hay que el pueblo judío hasta el día de hoy las celebra y era requerido que todos los judíos viajasen en familia a Jerusalén para celebrar por lo menos tres de esas fiestas en la casa de Dios. La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la Pascua, la fiesta del Pentecostés era una de las tres fiestas principales y cuando llegaba el tiempo de celebración ¡Wow! era un tiempo especial donde el pueblo de Israel iba a Jerusalén de todos los lugares de Israel para celebrar, para dar gracias a Dios por sus benevolencias, sus favores y beneficios que Él había derramado sobre sus vidas y sobre sus familias. Puede usted imaginarse esta tarde en esos días por supuesto la transportación no era como la tenemos hoy en día ellos se transportaban en lo que hablamos comúnmente, decimos comúnmente en Dodge, en dos patas, a pie. Esa era la transportación en ese tiempo. Los adultos saludables caminaban mientras que los niños y los ancianos los seguían montados en camellos o al lomo de asno o al lomo de caballo. Las distancias que tenían que viajar en ese día los hijos de Israel, de las aldeas, de sus comunidades que se hallaban ubicadas fuera de Jerusalén oscilaban entre 15, 20, 30, 50, 60 millas de distancia. Oh, cuando llegaba el tiempo de ir a la casa de Dios, tenían que cruzar algunos valles, otros tenían que cruzar montes, desiertos. Estaban expuestos a altas temperaturas de calor en el día y de frío en la noche. Tenían que estar todo el tiempo alerta por el ataque imprevisto de uno de esos animales salvajes que habitaban en esa región. Habían leones, habían tigres, habían osos, habían serpientes venenosas. Pero miles y miles de judíos cada año en caravana subían a la ciudad santa para adorar a Dios. Era un tiempo de regocijo, era un tiempo de celebración, era un tiempo de gozo. Iban en el camino cantando alabanzas y con ciertos cantos danzaban. Y con otros cantos lloraban, recortando la gracia y la bondad de su Dios. Y hermanos, todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio, lo hacían con una sola cosa en mente. Tenemos que llegar a la casa de Dios. Tenemos que llegar a la iglesia. Y hermanos, después de un viaje largo de dos, tres, cuatro, cinco, aún para otros seis días. No en automóvil, con aire acondicionado, pero a pie. Expuestos a muchos peligros y al clima, calor en el día, frío en la noche. Finalmente, finalmente, llegaban a Jerusalén familias enteras de judíos. Por cientos, por miles, exhaustos, cansados, pero con sus corazones rebosando de alegría. Porque para ellos la casa de Dios era el lugar más importante y más especial en el planeta Tierra. No había nada más importante para el pueblo hebreo que llegar a la casa de Dios. Para adorar al gran Rey, al Dios de los cielos, al Todopoderoso. No había nada más importante. Ninguna inconveniencia podía detenerlos de llegar a la casa de Dios. Era una pasión para ellos llegar a la casa de Dios. Y en esta tarde, esa es mi oración. Que la misma pasión que tenía el pueblo de Israel para ir a la casa de Dios, sea nuestra pasión hoy en día por venir a la casa de Dios. Usted debe de estar feliz que esté en la casa de Dios. Usted debe de estar alegre que esté en la casa de Dios. No hay otro mejor lugar para usted y su familia que la casa de nuestro Dios. No hay mejor lugar que este. Y estaba pensando que a causa de las regulaciones que se nos han impuesto para poder reunirnos y alabar a Dios como en este día, el gobierno, el condado, las regulaciones que nos han impuesto. Cuando entramos aquí al santuario, hay hermanos y hermanas que nos chequean la temperatura. Tenemos que usar una máscara cirúrgica en muchos casos. Otras están hechas de tela como esta. Tenemos que mantener ciertos distanciamientos uno del otro. Y a causa de estas cosas que muchos creyentes las miran como inconvenientes, han decidido mantenerse alejados de la casa de Dios. Pero no hacía el pueblo hebreo. Para ellos su amor, su pasión por la casa de Dios era mucho más grande y mucho más fuerte que la inconveniencia de caminar a pies cientos de millos de distancia bajo el calor del sol, a través de valles, a través de desiertos, expuestos a peligros de animales salvajes. Las únicas palabras que salían de sus bocas. Cuando alguien también se quejaba por el gran sacrificio que se hallaban haciendo para llegar a la iglesia, al templo, al santuario de Dios en Jerusalén. El único comentario que ellos decían cuando alguien se acercaba, decía Estás loco, vas a ir a la iglesia otra vez en medio de esta pandemia con todo lo que está pasando. Las únicas palabras que salían de los labios de este pueblo, los judíos, era pero vale la pena. No importa cuántas montañas tenga que escalar, no importa cuántas valles tenga que cruzar. Para mí vale la pena llegar a la casa de Dios. Aquí hay hermanos que manejan desde San José, desde San Francisco, que vienen de lejos de Stacton, de Tracy, vienen de Golta y vienen de otros lugares lejos. Pero los he escuchado decir, Pastor, pero vale la pena manejar, vale la pena llegar a la casa de Dios. No debe de ser una inconveniencia el día domingo, levantarse, alistar a toda la familia y decir Hijos, hijas, esposo, esposo, este es el día que el Señor ha hecho. Vamos a la iglesia, vamos a la casa de Dios. No debería de ser una inconveniencia, debería de ser un gozo. Nada, nada, absolutamente nada puede superar en importancia para mí y mi familia. Ir a Jerusalén, a la casa de Dios, para adorar a nuestro Dios. Ese era el concepto del pueblo judío y ese debe de ser nuestro concepto. Y hermanos, así de crítico e importante es para nosotros hoy venir a la casa de Dios y adorar juntos como familia, como iglesia, como cuerpo de Cristo. Yo prefiero estar con máscara para la casa de Dios que sin máscara en otro lugar donde no está la presencia de Dios. Oh, yo prefiero que me chequee la temperatura. Yo prefiero mantener distanciamiento pero en la casa de Dios que en cualquier otro lugar en este mundo. ¿Por qué? Porque aquí siento paz. ¿Por qué? Porque aquí estoy alegre. ¿Por qué? Porque aquí está la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque aquí soy sanado. Porque aquí soy restaurado. Por aquí soy levantado cuando vengo caído. No hay nada más importante que venir a la casa de Dios. Dios y si usted está aquí en el santuario como esposo y su esposa está a su lado y sus hijos están con usted, debería sentirse el hombre más dichoso en el planeta tierra porque está en el lugar correcto, está en la casa de Dios, está en el santuario de Dios. Aquí hay paz, aquí hay gozo, aquí hay alegría, aquí está lo que usted necesita. Su alma necesita la presencia de Dios. Dene un fuerte aplauso al Señor si usted cree lo que estoy predicando. Aleluya. El Salmos 48 es el Salmos inversión del 84 que leímos, 48, 84 invertido. El Salmos base que leímos esta mañana. Pero el Salmos 48 en el verso 1 y 2 dice Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Grande es nuestro Dios y porque Él es grande, Él es digno de en gran manera de ser alabado. Si su Dios es chiquito, entonces no le alabe en grande. Pero si su Dios es grande, alabe a Dios en grande. Y continúa diciendo En la ciudad de nuestro Dios, en el monte de su santuario, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, Es el monte de Sion, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. La frase hermosa provincia tiene que ver con la localidad geográfica de Jerusalén. Se ha llevado ubicado estratégicamente en la parte más alta de la ciudad, en el centro de toda la tierra. Un lugar muy hermoso y creo que vale la pena decir Que la morada de Dios, la casa de Jerusalén, esta es nuestra Jerusalén ahora. Usted está sentado esta tarde en este templo, Localizado en la 310 de la Central Avenue, aquí en Pittsburgh, Esta es su Jerusalén, esta es nuestra casa de Dios. La iglesia, la iglesia es el lugar más hermoso en toda esta área, En toda el área de la bahía, hay otros edificios, Aquí está el City Hall, pero este lugar es más hermoso que el City Hall. Hay otros lugares, este es el lugar más hermoso que todos los lugares en esta área. ¿Por qué Pastor? Le va a decir por qué. Porque aquí es donde encontramos dirección para nuestras vidas, Aquí encontramos paz para nuestros corazones, Aquí encontramos esa compañía que nos acompaña en esos momentos de soledad, Oh, aquí encontramos fuerza en nuestra debilidad, Aquí hay salvación para nuestras almas, Y aquí hay sanidad para nuestros cuerpos, Si se siente atemorizado, si se siente estresado, Gracias a Dios que vino a la casa del Señor. Si está congojado, este es el lugar más hermoso, Este es el lugar perfecto, Cualquier situación que se haya confrontado, Dios se la va a suplir aquí en la casa de Dios. Por eso digo, la casa de Dios debe de ser el lugar más importante para usted, Como familia, su coño que sus hijos, Y cuando vengan, vengan con alegría, Vengan con gozo, Vengan listos para decir, Mi Dios es grande, Y en grande manera digno de ser alabado. Los hijos de Coré, Los autores del Salmo 84, Que leímos al principio del mensaje, Ellos empiezan este canto diciendo, Anhela mi alma, Y aun ardientemente, Desean los ateos de Jehová, Mi corazón y mi carne, Cantan al Dios vivo, Quiero que miren su mente, La desesperación que había en ellos, De llegar a la casa de Dios, La distancia era larga, El camino era fatigoso, Porque habían miles de peregrinos, Viajando en la misma dirección, Los caminos estaban llenos, Saturados, Había mucho congestionamiento, Y hermanos, El congestionamiento del tráfico, Desespera a cualquier persona, Les tomaba días, Caminando a pie, Montados al lomo de camello, O al lomo de aso, Días, Días, Tenían que tener una tienda, En las noches no habían moteles, Como hoy, Para donde hospedarse, Tenían que tener tiendas, Y cuando les tomaba la noche, Tenían que parar esa tienda ahí, Y dormir, Y cocinar, Y luego en la mañana, Continuar su viaje, Para llegar a la casa de Dios, Mire que beneficio tenemos, Hoy nosotros, Esta mañana, Usted se levantó, En una buena casa, Durmía en una cama cómoda, Su refrigerador, Tiene suficiente comida, No tuvo que, Hacer unos preparativos, De una semana, Para venir a la casa de Dios, Su automóvil estaba en la puerta, Lo único que tenía que hacer, Usted es decir, Hijos, Hijas, Familia, Hoy es el día del Señor, Así es que alistémonos, Vamos a la casa de Dios, Pero en esos días, No era así, Eran días de preparación, Días de camino, Para llegar a la casa de Dios, Y es muy posible, Que a la mitad del viaje, No pudiendo esperar el momento, De llegar a Jerusalén, Y de llegar al santuario del Señor, Comenzaban ellos, A cantar, Los hijos de Corel, Quienes eran parte, Del grupo de adoración, Y alabanza, Ahí en el templo de Dios, Seguro que comenzaban a cantar, Anhela mi alma, Y aún ardientemente, Desean los atios del Señor, Ha pasado mucho tiempo, Desde la última vez, Que mi familia, Y yo estuvimos juntos, En la casa del Señor, Estoy desesperado, De la presencia de Dios, Decían ellos, Hay un ardor, Dentro de mí, Y concluye, Diciendo mi corazón, Y mi carne, Cantan al Dios vivo, Oh, Todo mi ser, Como un instrumento, Gigantesco, Está involucrado, En adoración, Y alabanza, Mi Dios, Hay un anhelo, Hay un deseo ardiente, Dentro de mí, Es tiempo de ir, A la casa de Dios, Es tiempo de ir, A la iglesia del Señor, Hay un ardor, Que yo no sé, Si ustedes han sentido, Ese ardor, Pero yo estoy sintiendo, Ese ardor, Dentro de mí, Ese gozo, Y ese deseo, De estar, En la casa de Dios, Hay algo interesante, Que sucedió, En los días de Débora, Después de generaciones, De haber sido invadidos, Por enemigos foráneos, La gente se llenó, De temor, De los enemigos visibles, Que se hallaban poniendo, Emboscadas, En los caminos, Que conducían, A Jerusalén, Por lo tanto, El pueblo, Dejó de ir, A la casa de Dios, Les entró temor, Pueden, Pueden echarnos, Un embocado, Y pueden, Terminar con nosotros, Es como una especie, De virus, Pero en ese tiempo, Eran enemigos, Visibles, Los podían mirar, Y Débora, Débora, En el capítulo 5, Del libro de jueces, Que realmente es un canto, La única mujer en la Biblia, Que se le dio la posición, De juez, Ella rompió, Las barreras culturales, En medio de una sociedad, Que no permitía, Que la mujer, Ocupara una posición, De ese nivel, Ella rompió, También barreras espirituales, Dios le otorgó, Una victoria grande, Contra los ejércitos, De Císara, Y eso es lo que dice, En jueces 5, 6, En los días de Sanjá, Hijo de Anad, En los días de Israel, Quedaron abandonados, Los caminos, Y los que andaban, Por las sendas, Se apartaron, Por senderos torcidos, Las aldeas, Habían quedado, Abandonadas, En Israel, Habían decaído, Hasta que yo, Débora, Me levanté, Me levanté, Como madre de Israel, Ella dice, Wow, Los caminos, Que conducen a Jerusalén, A la casa de Dios, Están abandonados, Tal y como quedó, En esta pandemia, Que tuvimos, Oh, Ella dice, Nadie está yendo, A la casa de Dios, La gente ha permitido, Que el temor, Los detuviera, De asistir, Al santuario del Señor, Allí en Jerusalén, Y hermanos, Eso perturbó, Tanto a esta dama, A esta mujer, Débora, Y lo puso, En su canto, Y dice, Wow, Alguien tiene que hacer algo, Alguien tiene que movilizarse, Los hijos de Dios, Hermanos, Durante esta pandemia, Las calles quedaron vacías, No había el parking lot, Estaba vacío, Las calles que conducían, A la casa de Dios, Vacías, Los lugares, Desolados, Prácticamente, Wow, Había temor, Y Débora dice, Si no hay ni un solo varón, Que se levante, Para combatir en contra, De estos enemigos, Que prácticamente, Han paralizado al pueblo de Dios, Al punto que los caminos, Que conducen a la casa de Dios, En Jerusalén, Se hallan vacíos, Entonces yo, Débora, Me voy a levantar, Y yo sé que Dios, Me va a usar, Porque ya es hora, Que nosotros, Y nuestras familias, Regresemos a Jerusalén, Regresemos a la casa de Dios, Regresemos a lavar, Y a exaltar, El nombre de nuestro Dios, Y hermanos, Yo siento decir, Los caminos, Se van a llenar otra vez, El estacionamiento, Se va a llenar otra vez, La casa de Dios, Se va a llenar otra vez, Dios va a volver, A derramar, Su gloria, Sobre nosotros, Yo no sé, Si usted lo cree, Pero yo lo creo, La gloria postrera, Va a ser mayor, Que la primera, Los mejores tiempos, De la iglesia, No quedaron atrás, Los mejores tiempos, Están después, De esta pandemia, Sus mejores años, No han quedado atrás, Hermanos y hermanas, Sus mejores años, Están delante, De usted, Esta casa, Se va a llenar otra vez, El estacionamiento, Se va a llenar otra vez, Los caminos, Se van a llenar otra vez, Dios los va a bendecir, Otra vez, Al caído, Dios lo va a levantar, Al enfermo, Dios lo va a sanar, Al desesperado, Dios le va a dar esperanza, Dios se va a manifestar, Otra vez, Y es triste, Casualmente, Ayer, Durante el lunch, Hubo una conversación, Y se me dijo algo, Que me perturbó, De una persona, Que le dijo, Que dijo, Bueno, Yo ya no pienso, Ir a la iglesia, Porque para que ir a la iglesia, Cuando puedo mirar, Los servicios, En la comodidad, De mi casa, No quiero tener, Esa inconveniencia, Wow, Yo entiendo hermanos, Ancianos, Yo entiendo, A la población vulnerable, Aquellos con condiciones, Complicadas de salud, Entiendo que ellos, Se quedan en casa, Y miren los servicios, Oh, Desde los ancianatos, Muchos de nuestros miembros, Desde el ancianato, Que miren los servicios, Desde ahí, Pero hermanos, Hay varones, Hay mujeres fuertes, Y saludables, Jóvenes, Señoritas, Niños, Saludables, Que han contado, Esa actitud, De quedarse, En casa, Teniendo un buen automóvil, Estacionado, En la puerta, De sus casas, Ese 4x4, Que usted tiene, Estacionado, Allá afuera, Dios se lo dio, Esa Ben, Que está estacionada, Afuera de su casa, Dios se lo dio, Ese Mercedes Benz, Ese BMW, Ese Toyota, Ese Ford, Dios se lo dio, Dios se lo dio, No solamente, Para que vaya a trabajar, Vaya a la tienda, Y vaya a lugares, Para divertirse, Dios le dio ese carro, Para que lo maneje, A la casa de Dios, El día domingo, Y lo venga a adorar a él, Otros no solo tienen un automóvil, Tienen dos y tres automóviles, Estacionados, Fuera de su casa, Y no quieren venir a la casa de Dios, A darle el honor y la gloria, A aquel que los ha salvado, Aquel que los ha guardado, Aquel que los ha bendecido, Aquel que realmente, Ha mostrado su favor, De muchas maneras, Dios ha sido bueno, Con nosotros, Hebreos 10, 25 dice, No dejando de congregarse, Como muchos tienen por costumbre, Cuanto más, Cuando veáis, Que la venida del Señor, Se acerca, La iglesia, No fue diseñada, Para mirar los cultos, En línea, Dios no diseño la iglesia, Para que se congregue, De esa manera, El libro de los hechos, Capítulo 2, En el día de Pentecostés, Dice que estaban todos, Unánimes, Juntos, Y de repente, Vino del cielo, Un extruendo, El cual llenó, Toda la casa, Donde estaban juntos, El Espíritu Santo, Cayó en ese lugar, Oh yeah, Si lo único, Si lo único, Si la única opción, Por causa de su salud, Es ver los servicios, En línea, Está bien, No obstante, Hoy necesitamos, La iglesia, Más que ningún, Otro tiempo, Nuestra familia, Necesita la iglesia, Nuestros hijos, Necesitan crecerse, En un ambiente, Donde les enseñen, El amor, Y el temor de Dios, En un ambiente, Saludable, Donde ellos, Puedan experimentar, El movimiento, Del Espíritu de Dios, En sus vidas, Y sus corazones, Sean saturados, Con el poder, Y la gloria, De Dios, Hoy necesitamos, La iglesia, Más que ningún, Otro tiempo, David dice, Yo me alegre, Con los que me decían, A la casa, Del Señor, Oriremos, Debe de haber alegría, Cuando llegue la hora, De venir a la casa, De Dios, Usted debe ponerse alegre, Si usted está alegre, De estar en la casa, De Dios, Denle un fuerte aplauso, Al Señor, Y diga, Aleluya, Estoy alegre, Aleluya, Tomen asiento, Ya casi estoy terminado, Esta tarde, Pero los hijos de Coré, Describieron ese salvo, Y todos saben, Quien fue Coré, Coré fue uno de los que se reveló, En contra de Moisés, En el antiguo testamento, La Biblia nos habla de Coré, En el número de, Números 16, 32, Que él y un grupo de personas, Un séquito, Se revelaron en contra de Moisés, Y la tierra se abrió, Y los tragó vivos, Wow, Si Dios continuara haciendo eso, Ya se hubiera abierto aquí en la iglesia, Un hoyo en algún lado, Se hubiera tragado a algunos rebeldes, No, no a ustedes, No, 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 De vez en cuando, Quizá que la unción de Dios llegara a sobrevivir, Igual que Moisés, Y yo no quizá que el Señor, Abrir la tierra y se los traje, No, que hay una abertura, Quizá para que se doblen el pie un poquito, Estoy despierto, Y ya estoy andando mal, Pero fueron los hijos de Coré, Y desde ese día Dios prohibió, Que toda su descendencia, Por siete generaciones, No podían entrar en la casa de Dios, Siete generaciones de Coré, No se les permitió entrar en la iglesia, En la casa de Dios, Imagínese usted, Y ahora resurgen en los salmos, Y salen en crónicas también, Salen los hijos de Coré, De aquel hombre que fue rebelde, De aquel hombre que no les dio un ejemplo a sus hijos, Pero gracias a Dios que sus hijos preservaron, En sus corazones, Un nivel de deseo de Dios, Y cuando la séptima generación se levantó, Los hijos de Coré, Mantuvieron un ministerio de adoración y alabanza, Wow, Y con ese trasfondo en su mente, Quiero que entienda, Por qué escribieron lo que escribieron, Siete generaciones, No habían podido llegar a la iglesia, Porque causa de que Dios, Puso un juicio en ellos, Pero ahora, Se levanta la séptima generación, Siete es el número perfecto de Dios, Y ese fue un jubileo para ellos, Dios perdonó la culpa de sus padres, Y ahora se levanta esta nueva generación, Y comienzan a decir, Juan amables, Son tus moradas, O Jehová de los ejércitos, Hay personas que son amables, Usted las reconoce, Yo me he topado muchas veces, O he sido invitado a hogares, Y cuando regreso a casa, Mi esposa me pregunta, ¿Cómo te fue hijo? ¿Cómo le fue? ¿Cómo fue las cosas? Y dijo, Wow, Es una familia tan amable, Son personas tan amables, Lo hacen sentir a uno bien, Lo hacen sentir a uno en casa, Y los hijos de Corén, Es lo que se expresaron, De la casa de Dios, Juan amables, Aquí me siento bien Señor, Juan amables, Son tus moradas, Aquí me siento en casa Señor, Juan amables, Son tus moradas, O Jehová de los ejércitos, Ellos dicen, Anhelan, Anhelan mi alma, Y aún ardientemente, Desean los atrios de Jehová, Mi corazón y mi carne, Cantan al Dios vivo, Oro que en esta tarde, Esa pasión por la casa de Dios, Se apodere de cada uno de nosotros, En este lugar, A tal punto que hay un anhelo, A tal punto que usted pueda decir, Es en la iglesia donde me siento bien, Es en la casa de Dios, Donde me siento bien, Nadie tiene que rogarme, Nadie tiene que pedirme que venga, No, Yo anhelo, Yo anhelo, Yo deseo, Estar en la casa de Dios, Hay otros cristianos, En otros países, Como en la China, Donde he estado yo, Ministrando la palabra de Dios, En tres diferentes ocasiones, Y mirar a los hermanos, Cuando uno llega ahí, Lo primero que dicen, Es trajeron Biblias, Porque ahí es prohibido, La venta de Biblias, Y le digo, Bueno solo trajimos 10, Y hay 100 personas ahí, Lo que hacen es, Comienzan a romper páginas, De la Biblia, Y ponen el nombre, De la persona que recibe, Esas páginas de esa Biblia, Para que se rotan, Las páginas de la Biblia, Hay una hambre, De la palabra de Dios, Aquí, Ya tenemos Biblia, En todo tipo hoy en día, Pero allá en la China, Donde son perseguidos, Cuando son encontrados, En reuniones clandestinas, Para alabar a Dios, Son puestos en, En prisiones, Donde de allí nunca, Más salen muchos de ellos, Estuve en Pakistán, Tres años atrás, Un país musulmán, Ahí es donde mataron, A Osama Bin Laden, O al último, O si fue Osama Bin Laden, La casa donde estuvo, Lo encontraron a él, Está tumbada ahora, Pero han puesto una cerca, Y hay un aviso, Que dice aquí fue capturado, Sana Bin Laden, Países musulmanos, Uno no puede mencionar, Ciertas cosas, Porque enseguida, Lo persiguen, Cristianos son decapitados, En la playa, Los cuerpos lanzados, En el mar, Para nunca más, Ser vistos otra vez, Por sus familiares, Y cuando ellos llegan, A la iglesia, Cuando yo llegué el domingo, A predicar, Iba a poner fotos, Pero no tuve tiempo, De trabajar con las fotos, Pueden mirarme usted, Ahí con un atuendo, Diferente, Porque me lo pusieron, Predicando a este pueblo, Pakistán, Cuando los miraba, Yo llegar a la iglesia, El día domingo, Como hoy, Y con ese regocijo, Con esa alegría, Venían arriesgando, Sus vidas, Pero llegaban, A la casa de Dios, Aquí, Aquí tenemos la libertad, De venir a la casa de Dios, Aquí lo único, Que tiene que hacer usted, Es despertarse, El día domingo, Y mirar el sol, Y decir, Wow, Este es el día, Que el Señor, Ha hecho, Me alegraré, Y me negocijaré, En Él, Y cuando, Y cuando le dicen, Hay que alistarse, Para ir a la casa de Dios, Usted debe reaccionar, Y decir, Yo me alegré, Con los que me decían, A la casa del Señor, Iremos, No importa, Si tiene que manejar, 50 millas, O tiene que manejar, Solo una milla, No importa, Lo que tenga que hacer, Subir montañas, O cruzar valles, Llegué a la casa de Dios, Aleluya, David, David escribió, Esos salmos, Cuando su hijo, Absalom, Lo estaba persiguiendo, Su propio hijo, Se levantó, En contra de él, Quería destronarlo, A su padre David, Y David, Por no hacerle daño, A su hijo, Salió huyendo, De Jerusalén, Y este, Después de ciertos eventos, Capturaron a Absalón, Absalón murió, Y ahí está, Ahí está David, Cuando salían de la, De la ciudad, De Jerusalén, Vinieron sus, Sus guerreros, Y dieron David, ¿Quieres que llevemos, El arca del pacto, Con nosotros? Porque yo sé, Que tu pasión, Es la presencia de Dios, Y David les dice esto, A sus hombres valientes, Les dice ahí, En segunda de Samuel, 15, 25, David huyó de Jerusalén, Porque no quiso, Confrontar y hacer daño, A su propio hijo, Y luego dice, Si yo hallaré gracia, Ante los ojos de Jehová, Él hará que vuelva, Y me dejará verla, Y a su tabernáculo, Si Dios tiene gracia conmigo, Él me va a dar la oportunidad, De volver a la casa de Dios, Y volver a ver, La gloria de Dios, El arca del pacto, Y hermanos, Dios ha sido bueno, Con nosotros, Que nos ha permitido, Regresar al tabernáculo, Y mirar la gloria de Dios, Otra vez, Y ahí fue cuando, Él dijo, Yo me alegré, Ahí es cuando, Él escribió, Diciendo, Yo me alegré, Con los que me decían, A la casa del Señor, Iremos, Si ha habido un tiempo, En que tenemos que alegrarnos, Por regresar a la casa de Dios, Es hoy en día, Es en este tiempo, Yo estoy feliz, Yo estoy alegre, Ame la casa de Dios, Ame la iglesia del Señor, Ame, Tenga pasión, Anele, En los años, 1600, En Europa, En los 1600, Cuando el Evangelio, Estaba fuerte, Ahí en Europa, Había un avivamiento, Grande, Las campanas, Ustedes pueden ver, Las iglesias católicas, Tienen unas grandes campanas, Pero ellos, Cambiaron el concepto, Porque originalmente, La campana, Ahí en Europa, Eran las iglesias, Que adoraban al Señor, Alababan al Dios, De los cielos, Y todas las iglesias, Tenían una campana pequeña, En el frente, Y había una persona, Encargada, Que el día, Domingo temprano, En la mañana, Se levantaba, Y hacía sonar, En toda esa comunidad, Y luego tomaban, La campanilla, Y salían por los barrios, Y por las calles, Sonando la campanilla, El anuncio era, Es tiempo de alistarse, Para ir a la casa de Dios, Es tiempo de alistarse, Para ir a la casa de Dios, Es tiempo de alistarse, Para ir a la casa de Dios, Ahora no tenemos, Una compañía, Campanilla como esta, Pero tenemos, El Espíritu Santo, Y esa, Campanilla del Espíritu, Necesita volverse a encender, Y cuando llegue el día domingo, Esa campanilla, Es tiempo de levantarse, Es tiempo de alistarse, Para ir a la casa de Dios, Despierta, Levántate, Vamos a la, Eso es lo que quiero que suceda, En esta iglesia, Aquel día domingo, Todo el mundo, Oiga el sonido, De la campanilla, Del Espíritu Santo, Dice, Despierta, Despierta, Es hora de venir, A la casa de Dios, Yo me alegré, Con los que me decían, A la casa del Señor, Iremos, Despierta hijos, Despierta hija, Alístate, Alístate, Vamos a adorar, Al hueso Dios, Oro, Que desde ahora en adelante, La pandemia, No nos pueda detener, En la casa, Pónganse todo el mundo, De pie, Pero yo oro, Que desde ahora en adelante, La campanilla, Del Espíritu de Dios, No importa lo que sea, No importa, No importa que circunstancia, Estoy confrontando, Yo voy a la casa de Dios, Porque, Oh, Juan amables, Son tus morales, Oh, Jehová de los ejércitos, David dice, Por poco, Por poquito, Se resbalan mis pies, En el Salmo 73, Dos, Dice, Por poco, Se resbalan mis pies, Por poco, Me alejo de Dios, Por poco, Me enfrío, Y me salgo de los caminos, Por poco, Comencé a mirar, A los impíos, Que prosperaban, Y yo que andaba, Puro, Casto y limpio, Parecía que las cosas, Iban de mal en peor, Y por poco, Me resbalo, Y me deslizo, Y me salgo de los caminos, De Dios, Pero luego, Él dice, En el verso 17, De ese mismo Salmos, Hasta que entrando, Hasta que llegué, Al santuario del Señor, Hasta que entrando, En el santuario, Del nuestro Dios, Comprendí, El fin de ellos, Dice lo que cambió, Mi perspectiva, Fue llegar a la casa, De Dios, Cuando usted, Se sienta decaído, Cuando usted, Se sienta débil, Cuando usted, Se sienta confundido, Cuando las cosas, Van de mal en peor, Esa no es la hora, De quedarse en casa, O irse a otro lugar, O irse a los placeres, De este mundo, No, 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 Ese es el momento, De venir al santuario, A la casa de Dios, David dice, Pero cuando entré, Al santuario de Dios, Todo cambió, Todo cambió, Porque si estoy enfermo, Y llego a la casa de Dios, El Señor me va a sanar, Porque si me siento perdido, Y llego a la casa de Dios, El Señor me va a encontrar, Porque si estoy débil, Y llego a la casa de Dios, Él va a multiplicar, Mis fuerzas, Es de la casa de Dios, Que las moradas, Son amables, Y mi alma ardientemente, Desea los atrios, Del Señor, Luego dicen, Los hijos de Coré, Porque mejor es un día, Porque mejor es un día, En tus atrios Señor, Que mil fuera de ellos, Escogería, Estar a la puerta, De la casa de Dios, Que habitare, Las moradas de pecado, Y de maldad Señor, Yo prefiero ser un portero, En tu casa Señor, Que andara afuera del mundo, En moradas de maldad, Yo prefiero ser un portero, En la casa de Dios, Cuán amables Señor, Santas moradas, Y ese deseo, Que se prende esta tarde, Aquí en nuestros corazones, Y que todo el mundo, Aquí haga un voto, Delante del Señor, Señor, Tu casa, Va a ser mi pasión Señor, Voy a ser fiel, Porque tu presencia, En tu casa, Es mejor que la vida, Levante sus manos, Abra su boca, Ahí donde están, Aleluya, Eso es, Comienza a alabar a Dios, Mientras adoramos a Dios, Oh, Que hay un clamor, Que hay un clamor en este lugar, Amén, Que hay un clamor en este lugar, Que hay un clamor en este lugar, Amén, Que hay un clamor en este lugar, Que hay un clamor en este lugar, Amén, Que hay un clamor en este lugar, Gracias.